Buenos días familia, vamos a hablar en este vídeo acerca de la mejor solución, más rápida, más económica y menos invasiva para la crisis inmobiliaria, tanto de renta económica como de propiedades económicas. Desde mi opinión y lo más importante de todo, no mi opinión, sino las ciudades que ya lo han llevado a cabo, la forma más rápida, eficiente y menos invasiva es mediante ADUs. Sin embargo, hay algo llamado movimiento NIMBY que no permite que esto tome más fuerza y voy a ponerte un ejemplo que acaba de suceder de una personalidad muy importante que se niega a que haya un aumento poblacional en su localidad. Vamos a ver rapidito cómo se puede solucionar el problema de la crisis inmobiliaria que se le ha dado poco a poco solución en estos lugares. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Lo único que yo te pido por estas actualizaciones es que, por favor, me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le puede servir. Bueno, los tiny homes, granny, ADUs, cualquiera de estas nomenclaturas, es la solución más eficiente a la crisis inmobiliaria. No lo dice Joaquín López, lo dicen estas ciudades que ya llevan alrededor de tres años con leyes promoviendo ADUs. A inicio del 2022, California aprobó la conversión a duplex de propiedades singulares o incluso si el lote era grande, lo suficiente como para poder subdividirlo y crear dos lotes. Se podían hacer hasta dos duples, convirtiendo una propiedad singular en un multifamiliar de cuatro apartamentos. Sin embargo, esto no ha visto un gran progreso. ¿Por qué? Porque es muy costoso el planeamiento nuevo para subdividir el lote o la construcción de un nuevo edificio eliminando el single family. Sin embargo, ¿qué es lo que ha funcionado? En el 2017 a enero del 2023, solamente Los Ángeles, solamente Los Ángeles ha recibido 35 mil aplicaciones para aprobación de ADU en propiedades vigentes. 26 mil han sido aprobadas y 13 mil ya recibieron el CEO. Para los que no saben, en el mundo de la construcción, el CEO es el Certification of Occupancy. Es cuando ya la ciudad te da por completo la terminación de la propiedad. Te dice, mira, ya esto está listo para ser ocupado y te da ese certificado de ocupación. Ya 13 mil ADUs en Los Ángeles del 2017 al 2023 han recibido el Certificado de Ocupación y 26 mil han sido aprobados. Y lo más interesante de todo es que en un ambiente inmobiliario, vamos a ver también los contras, pero en un ambiente inmobiliario con tasas hipotecarias altas, donde hay menos movimiento de construcciones y menos movimiento de vendedores vendiendo su propiedad porque tienen una tasa hipotecaria baja, vamos a ver desde mi opinión cada vez más y más y más fuerza en el movimiento de los ADU. Ahora, además de esto, Miami, que es otro de los lugares con mayor crisis inmobiliaria de todo el país, recuerda la crisis inmobiliaria de asequibilidad, mira tres aspectos, precio, interés, que forman el pago contra el salario medio del área. Los Ángeles y Miami son de los dos peores lugares de todo el país donde el pago mensual de renta contra el salario medio no se compara. En Miami, dado el grave problema que existe de la crisis inmobiliaria y todas las ilegalidades de efficiency que están, el gobierno, número uno, no podía controlar la calidad con la cual se estaban construyendo esas unidades de renta. Pero número dos y lo más importante para el gobierno, lo más importante para el gobierno, el cobro de los impuestos. El gobierno no podía cobrar impuestos a eso porque el que hacía un efficiency ilegal, la renta que recibía o recibe del efficiency no la declara. Número uno, porque el efficiency es ilegal. Y número dos, porque si no la declara, tiene que pagar menos impuestos. O sea, más ilegalidades, pero más problemas para el gobierno que su interés número uno. Su interés número uno es recaudar impuestos para poder hacer todos los planes que quieren hacer buenos o malos. Pero su interés número uno del gobierno es recaudar impuestos. Bueno, qué fue lo que hizo Miami hace alrededor de tres meses? Lanzó una ordenanza para aprobar más de 170 mil propiedades con efficiency ilegales. Con la condición de que se revisaran, que tuvieran una normativa de 400, 800 pies cuadrados, que se revisara por parte de inspecciones, que el trabajo estuviera hecho de una manera que no fuera invasiva y que todo fuera seguro, que no fuera a caerse la audición, etcétera, etcétera. Y esto le da la potestad a el gobierno de poder, número uno, controlar la calidad de la construcción. Perfecto. Y número dos, lo más importante para el gobierno es recaudar los impuestos. Ahora, mi pregunta para ti. ¿Esto soluciona la crisis inmobiliaria? No de manera inmediata, porque ya esos efficiencies están construidos, ya esos efficiencies tienen personas viviendo, o sea, no se solucionó nada. Sin embargo, da la motivación a otras personas a crear estudios de renta legales cuando existe el mecanismo hacerlo de la manera correcta desde el principio y lo más importante de todo, poder pagar los impuestos como se debe. Tú debes pagar todos tus impuestos como debe. Ahora, además de Los Ángeles con 26,000 ADUs aprobados y Miami aprobando 170,000, tenemos también el caso de Seattle. Seattle pasó una legislación y en tres años fue de 279 ADUs a más de 1,000 ADUs construidos anualmente en el 2022. O sea, cuando se lanzan las legislaciones, le cuesta trabajo adaptarse en el medio, pero poco a poco a medida que se va propagando y que los constructores van sabiendo más del tema y que los propietarios van saliendo más del tema y además se ven con la necesidad de poner a un primo, a un tío, a una abuela que llegó de Cuba, a una abuela que llegó de Venezuela o de donde sea que sea tu país, empiezan a buscar alternativas y se dan cuenta que existe una alternativa en su ciudad que permite estas creaciones. Y entonces, ¿por qué desde mi punto de vista el ADU es la mejor forma de atacar la crisis inmobiliaria? Bueno, número uno, porque lo ha demostrado. Y aquí acabo de poner estos tres casos. De hecho, pusimos el caso de California que hizo la aprobación de la construcción de duplex, incluso de cuadruplex, si el terreno lo permite, y cambio de zonificación en propiedades singulares. Sin embargo, eso no ha tenido la demanda que esperaba. Sin embargo, en Los Ángeles se aprueban ADU y enseguida 35,000 aplicaciones de permiso para construir ADUs. ¿Por qué? Esta es mi opinión personal y los números lo demuestran en estas tres ciudades que acabamos de ver, que son ciudades con grave crisis inmobiliaria de asequibilidad. Bueno, no hay necesidad de crear una infraestructura en una comunidad fuera de la ciudad donde el Estado, con tu impuesto y mi impuesto, tiene que dedicar millones de dólares al desarrollo de las utilidades, de las carreteras, de la plomería, de la electricidad, de todas las cosas, hacia esa nueva comunidad. Y si te quieres poner ecologista, no hay que tumbar más árboles. Ya lo puedes hacer en el mismo lugar donde hay una propiedad construida. O sea, millones de dólares se ahorra el Estado de tú y mi impuesto en el desarrollo de nuevas comunidades fuera del área donde hay más empleo. O sea, además de esto, las rentas que se crean son más cercanas y por lo tanto menos tráfico para todo el mundo. El costo de construcción es mucho más económico. De hecho, las normalidades más básicas de ADU son en un lateral de la casa, son encima del garaje, son en el garaje, son en la parte de atrás de la propiedad, son en el sótano de la propiedad. Y dependiendo de cuál sea la normalidad que tú escojas de tu ADU, va a ser el costo. Pero si tú logras hacer el ADU en el garaje, por ejemplo, un garaje doble lo conviertes en un estudio como muchos clientes han hecho en todo el país, tú puedes hacer esa conversión con menos de 25 mil dólares, por supuesto, dependiendo de dónde te encuentres y de la calidad de la construcción que vayas a utilizar, porque si utilizas un toile de oro y tuberías de mármol, por supuesto que te va a salir mucho más caro. Dije materiales de construcción fancy, no actualmente utilizables. Pero es mucho, mucho, mucho más económico simplemente utilizar un espacio de una propiedad en el centro de la ciudad que ya está construida, que ya tiene las utilidades, simplemente extender la sanitaria, extender un nuevo panel eléctrico, extender utilidades que ya están hechas y esto con una cantidad de dinero muy pequeña. Y entonces aquí suceden dos cosas. Número uno, tú como propietario puedes dedicarle a una persona que necesite renta económica un espacio independiente. Eso es el número uno. Una renta económica porque te salió muy económica la construcción de ese IDU. Pero número dos, para tu beneficio personal como propietario, tú vas a tener una reducción en tu pago de vivienda porque si tú tienes una hipoteca de dos mil dólares y tú construyes un IDU, tú puedes accessory dwelling unit para los que se preguntan de cosas es IDU, accessory dwelling unit, que no es más que un estudio de renta. Tú puedes rentar por ese estudio, digamos, por poner un número, mil dólares, pero va a variar de cada lugar y tú reduces a la mitad tu gasto de vivienda que de nuevo es el gasto más grande de la familia promedio, la vivienda. En vez de tú decir no, no voy a tomar más café de Starbucks y ser una persona infeliz porque eres amante del café de Starbucks, tú simplemente reduces tu gasto de vivienda en mil dólares y puedes continuar tomando tu cafecito o comprando de tu zapatilla o lo que sea. Lo ideal sería que reduzcas el gasto de vivienda y elimines los otros gastos innecesarios también. Pero si te hace infeliz, perfecto. Ahora, ¿dónde es que está el problema de la situación? Crea más densidad según las justificaciones que tienen los NIMBY, crea más densidad poblacional en áreas específicas. Y entonces, esto hace que aumenten los requerimientos de parqueo, que aumenten la densidad, que aumente el tráfico en esa área, etcétera, etcétera, y tenemos personalidades que se oponen a estas cosas como por ejemplo el caso que acaba de suceder de Stephen Curry, el jugador de baloncesto, el quinto jugador, el quinto atleta mejor pagado de todo el mundo, Stephen Curry. Yo lo admiro muchísimo, un súper jugador de baloncesto. iban a construir propiedades de renta económica cerca de su comunidad y él y su esposa escribieron que no están de acuerdo dado que es muy importante para ellos la seguridad de la comunidad donde viven sus hijos. Y entonces, que van a poner todas las peticiones posibles con personas de la comunidad, etcétera, etcétera, para que no se construya eso. Y lo difícil de esta discusión es que son personas de alto poder tratando de luchar contra alguien que está intentando crear renta económica pero que tiene todas las cosas en contra. Entonces, va a ser una peleadura y es una tendencia que ocurre mucho de personas que tienen políticas NIMBY not in my backyard no me construya cerca de estas rentas económicas porque a veces tienen implicaciones negativas pero de una forma matemática los números en Los Ángeles, Miami y Seattle lo demuestran es la forma más sencilla de solucionar la crisis inmobiliaria y me parece que por la falta de construcción la falta de propiedades económicas tanto de renta como para compra y el cambio en las tasas de interés vamos a ver más ciudades adoptando estas políticas y si tú tienes un terreno con tu propiedad singular y tienes terreno adyacente o tienes un espacio en la propiedad que se puede construir como un garaje doble tu propiedad en el momento que esto sea aprobado va a valer mucho más entonces ten eso en cuenta cuando vayas a comprar ah y si quieres comprar recuerda que puedes agendar una llamada y sería un placer para nosotros poder asistirte si te gustó regálame un like suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir y si no sabes cómo llegar a comprar número uno lo que tienes que hacer es comenzar a crear contenido en las redes sociales número dos ahorrar mil dólares lo más rápido posible tres pagar todos tus dedos con el método de bola de nieve cuatro de tres a seis meses de fondo de emergencia cinco abrir tu cuenta de retiro y seis no comprar la casa de tu sueño comprar una propiedad que genere ingreso y en el peor de los casos si no generan ingreso ahora que tenga el potencial para generar ingreso en el futuro si se aprueban estas cosas en tus ciudades que en mi opinión es que van a ser aprobadas poco a poco por todo el país sale aquí a familia bye bye